Con la participación de estudiantes de nuestra universidad y organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, se llevó a cabo el Reciclatrón 2019-2, feria en la que se expusieron trabajos de investigación desarrollados durante el presente semestre académico. A través de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de nuestra universidad, se llevó a cabo esta semana el Reciclatrón 2019-2, feria en la que se muestran trabajos desarrollados con materiales eléctricos y electrónicos, desarrollados por los estudiantes de esta escuela profesional y de otras diferentes escuelas de nuestra casa de estudios, además de ser el punto de acopio de aparatos electrónicos para su posterior reciclaje. Estamos cursando arquitectura, es por eso que representación de maqueta fue nuestra base. También vimos el detalle de poder representar Moray para darle un detalle estético y podemos decir que este es un llamado a la conciencia para que digan que no contaminar más la tierra. Nuestra idea sale porque en la antigüedad nuestros antepasados utilizaban la tierra de cultivo de Moray para cuidarla, protegerla y hacer sus cultivos. En cambio ahora en la modernidad nosotros o bueno algunas personas ensucian o contaminan con este tipo de materiales. Este trabajo surgió porque teníamos que presentar un trabajo, un proyecto y nos dijeron que eran con productos reciclables. Este es un RAE, es un electrodoméstico que ya no utilizábamos en casa, que el motor nos sirve para que gire esta rueda y le pusimos una tuerca acá en el medio, no sé si puede enfocar. Esa tuerca sirve para que gire en la papa. Acá tenemos un drenaje que hace para que salgan todos los residuos de la papa, camote o zanahoria que tengamos y salga limpio. Al final es un producto que en vez de estar desechándolo o contaminando el medio ambiente, porque también hicimos con algunos compañeros de ingeniería ambiental, en vez de estar desechando estos productos, mejor crear algo. Y nos dijeron hace poco un doctor que se utilizó esto para pelar quinoa y sale muy bien. Y al final todo esto nos salió, como lo dije, a cero soles. En lo que es una maceta móvil. ¿Y por qué? Porque tiene la facilidad de moverse. ¿Pero por qué queremos esta movilidad? Nos preguntamos. Una maceta móvil. Una maceta móvil. Pero nos preguntamos para qué queremos movilidad, ¿no? Exactamente para facilitar el cuidado de una planta. Por ejemplo, digamos que ha amanecido bonito, queremos que vaya la luz solar, lo movemos gracias al control remoto. Hoy, digamos, ya empiezas a ver la temporada, ya son las 2 de la mañana, las 2 de la tarde. Un poquito muy caluroso en la planta, puede recibir un poco de daño. Lo retiramos del sol. Además de tener la capacidad de regarse y recaudar agua de las lluvias, como podemos ver a continuación. El propósito de este proyecto es facilitar y fomentar el cuidado de plantas, tanto sean infantes, jóvenes o ya sea un poco, en adultos que no tengan mucho tiempo para cuidar plantas y que, no sé, digamos, están en un proyecto, un trabajo urgente y fácilmente con el control no tengan que parar sus asientos y facilitar el cuidado de la planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!